Hola tropa, ¿qué tal estáis? Espero que estéis, genial. Y bueno, estamos a día 11 de septiembre de 2019, son las 10.58, ¿vale? Faltan dos minutos, pero bueno. Dos minutos antes que dos minutos después, tampoco. Y vamos a proceder al sorteo, estamos en la página del vídeo, hacemos esto, copiamos la dirección, nos venimos a la página que os dije, pegamos, cargamos los comentarios y seleccionamos uno al azar. Pues Matt Martigan es el ganador, así que ya me pongo en contacto con él y le mando el código, ¿vale? Así que nada, enhorabuena. Y ahora lo publicaré por aquí, en YouTube y además lo pondré en Twitter, ¿vale? Pues nada, enhorabuena, espero que lo disfrutes y nada, gracias por participar a todos y hasta otra.